me voy yo con una, lo que está pasando en las redes vamos de inmediato con lo que está pasando en las redes sociales Flaco suéltalo vamos a hablar de dale seguimos viendo lo que pasa en las redes sociales de inmediato vamos a ver lo que publica la gente estamos viendo ahí, quien es ese Flaco ese es la sombra de Anuel eso es lo que queda hubo una vez un verano hemos llevado a la conclusión de que aquel mito que siempre fue de que una mitología en República Dominicana nos dimos cuenta de que es cierto las brujas existen Yailin se chupó a ese hombre mírenlo, mírenlo, pónmelo chupadito si está flaco el muchacho sigo chequeando lo que está pasando en las redes sociales ¿cuál es que es esto? ¡Muy bien!